Amigos, un episodio más de Dota Noticias, titulares picantes y vamos por ellos E-Sports World Cup anuncia su prize pool total de 60 millones de dólares El Gotito vuelve a los streams, Taiga ya no forma parte de Leviathan Y por último tenemos novedades en Alliance Todo esto y más acá en Dota Noticias, no te lo pierdas Y amigos arrancamos el día de hoy con una noticia bomba Porque la E-Sports World Cup anunció el prize pool de este año Y son más de 60 millones de dólares, así es, 60 millones de dólares Esto supera los 45 millones que repartieron el año pasado Pero tranquilo, no todo va a ser para el Dota 2 El Dota 2 es uno de los grandes atractivos de este torneo Ya que se lleva a cabo la Riot Masters, que es el fin del circuito de ISL Pero además habrán alrededor de 18 E-Sports más Así es, vas a tener el Dota Azul, que es el League of Legends Valorant, Teamfight Tactics, que son del publisher de Riot Games Por parte de Valve, el Counter Strike 2 también dice presente Vamos a tener Fortnite, PUBG, Tekken para los que les gusten los juegos de lucha Por ahí también he visto Rocket League, Rainbow Six, entre otros Pero no solo los equipos van a llevarse parte de este jugoso premio Si no, para los MVP de cada categoría van a tener un premio de 50 mil dólares cada uno Una bestialidad por destacar como el mejor en tu disciplina Se para la fecha, julio, se viene la eSports World Cup desde Riyad, Arabia Saudita Y Alliance cumple una década Así es, la mítica organización que tiene un TI en sus espaldas Que nos enseñó que con el Rat Dota se puede ganar un Day International Cumplió 10 años, como bien les comenté Pero además anunció un cambio de imagen Esto a través de un comunicado donde agradece a todos sus fans Por haberlos acompañado durante todos estos años Loda también manifestó que se vienen cambios Básicamente han puesto el se vienen cositas Lo que no se sabe aún es si es un cambio total de imagen La fusión con otra organización Hay que recordar que ellos su base es en Suecia Y también participan en diversos eSports Como Apex, también los hemos visto en CSGO o Valorant Femenino Pero hay la imagen de esta ratita Así que quizás veamos un cambio en Loda Un cambio en el nombre del equipo Pero eso sí, manifestó que los fanáticos se mantengan al tanto Porque será otra década de viaje juntos El gotito fue, el gotito vino El gotito volvió al stream Esta vez en la plataforma verde en Kik Donde contó muchas de sus experiencias en estos meses desconectado Por ahí mencionó que cuando dio ese anuncio Que se retirara el competitivo Ella había firmado un contrato para un departamento en Polonia Para que pueda empezar a streamear Tenía cámara, incluso casi se mete al gym Yo tenía una persona que le iba a cocinar Fue un chongo total cerrar todos esos contratos Para ir a jugar junto a Miracle y su mail Y sobre su llegada al equipo con base en Mena Él manifiesta de que llegó y dijo Oye, ¿quién me recomendó? ¿Quién dijo mi nombre? Y la respuesta fue su mail Sí, fue su mail quien me recomendó para llegar a Enigma Pero fue por consejo de Jaguar, su hermano mayor Ahí él manifiesta que tenía un beef con Jaguar Que se paraban insultando Como él dice, lo paraba suriando en Ranked Y con su mail, si bien es cierto No tenía las peleas del mismo calibre que con su hermano No había como que buenas vibras Siempre por ahí a veces se tecleaban la clásica Pero a su llegada al equipo Ambos se conectaron muy bien Son buenos patas Él dice que es muy buen punto a su mail Y también con Jaguar la relación mejoró Y sobre Kuroki El peladito que muchos odian Los que dicen retírate ya Kuro Él menciona de que No sabe cuánto de MMR tiene Kuro Pero ya hace más de 3 años Que no rankea con su cuenta principal Que por ahí tiene un smurf Pero él no sabe cuánto de MMR tiene Manifestó que aún siguen con Enigma Y que ellos practican bastante Pero lamentablemente No tuvieron los resultados que esperaban Para clasificar a los diversos torneos Y amigos noticias de último minuto Taiga ya no forma parte de Leviathan Comunicado oficial de la organización argentina Ante los recientes acontecimientos De público conocimiento Anunciamos el fin de nuestra relación Con el jugador Tommy Taiga Lee Por mutuo acuerdo Leviathan rechaza cualquier actitud antideportiva Y reforzaremos nuestros valores basados en la integridad ¿Cómo llegan a esta decisión? Bueno, ya es de público conocimiento De que Taiga estaba envuelto En una serie de apuestas deportivas Mediante su tiempo en OG Con una especie de mafia rusa Por ahí Que también la mafia china se quería meter Y bueno, un streamer ruso Sacó toda esa información Un video de más de 30 minutos Ya hemos hablado de esto en nuestra página Donde menciona Todo el proceder de Taiga En este lapso de tiempo Lo más probable es de que Ya no veamos al jugador noruego En la escena competitiva Y el reemplazo de él Será Sefer Ex jugador de T1 Que viene del sudeste asiático Y así amigos Acá un episodio más de Dota Noticias Algo cortito No te sientas identificado Síguenos en todas nuestras redes sociales Dale acá Activa la campanita Suscríbete Tenemos Telegram Estoy por ahí dejando algunos Codiguitos Instagram Twitter Y por supuesto Facebook Que el Facebook Con las últimas noticias De la escena del Dota 2 Y además Tiene un regalo para ti Porque tenemos un link fijado En nuestro perfil Que te llevará a la página De Teambet Gracias a este link Vas a poder reclamar 20 soles gratis Por tu registro Solo tienes que Verificar tu cuenta Nada más Una vez eso Vas a poder hacer tu combinadita Y si ganas Vas a poder llevártelo todo ¿Por qué? Porque estos 20 soles No tienen rollover Así es No hay ningún tipo de rollover Y No olvides de que con Teambet El que sabe ¡Sabe!